Hola caprichosas, hoy os voy a hablar de un pequeño detalle, pero que bueno, muchas me habéis preguntado y yo por fotos y trabajos de vuestros y de otras personas que he ido viendo por redes sociales me habéis consultado, yo he visto, repito, y bueno, lo primero que tengo que deciros es que todo es cuestión de costumbre y todo es cuestión de dependiendo de la zona donde vivamos, nos lo han explicado de una manera o de otra siempre digo en mis vídeos que yo aprendí de manera muy familiar, con lo cual hay muchas cosas que para mí no tienen teoría sino que simplemente me las han enseñado así y otras que he ido aprendiendo y con el paso de los años o dándome cuenta que bueno, hay unas cosas que favorecen más el encaje que otras este vídeo es una cosa pequeñita bueno, estos bolillos, que aprovecho para enseñaroslos los primeros bolillos con los que yo trabajé fueron los bolillos de mi abuela que son unos bolillos de madera de Vogue muy antiguos y que tengo parte de ellos pero a estos bolillos les tengo también un especial cariño fueron los primeros bolillos que mi madre me compró cuando yo tenía 18 años son de 10 centímetros, para mí es una medida preciosa y tienen un centímetro de calibre para mí, bueno, seguramente me tire más el pensar que fueron mis primeros bolillos que otra cosa bueno, estoy haciendo un trabajo que va a llevarme muchos metros es una puntilla pequeñita que ya os he enseñado en alguna foto y entonces aquí tengo la caja de bolillos donde tengo hilos devanados y los que voy quitando porque ya tienen poco hilo el motivo de este vídeo es porque yo siempre devano en la cabecita de los bolillos como veis este bolillo tiene muy poco hilo y sigue manteniendo ese hilo en la cabeza repito que es cuestión de zonas, es cuestión de costumbre yo siempre lo enrosco de la mitad hacia arriba mis motivos van en primer lugar porque cuando cogemos los bolillos para ajustarlos cuanto menos toquemos el hilo mejor porque podemos tener las manos muy limpias pero el hilo siempre se termina manchando entonces cuanto menos toquemos los bolillos mucho mejor si todo este hilo lo tuviera aquí abajo siempre estaría tocando el hilo con lo cual ese es uno de los motivos otro motivo que cuando nos queda poquito hilo como por ejemplo estos que ya os he dicho que he ido retirando para no dejar nudos en el encaje incluso cuando tiene poquito hilo sigue teniendo hilo en la cabeza y eso lo que hace es evitar que el hilo se me escurra seguro que a muchas de vosotras os ha pasado que tenéis el hilo a ver que le voy a quitar y os lo explico que tenéis el hilo devanado aquí abajo aunque me cuesta un montón porque yo aquí abajo nunca lo tengo y además yo una cosa que siempre hago es devanar con una máquina porque queda mucho más apretadito el bolillo y evita que empiecen a caerse los hilos cuando están un poco devanados sueltos que empiezan a caerse por el hilo por el bolillo bueno pues eso también lo evitamos si devanamos los hilos aquí abajo en primer lugar ya os he contado que lo tocáis mucho más que si está devanado arriba y después cuando el bolillo está rozando o está en contacto con la madera siempre tiende a desenroscarse porque no hay nada que le trabe entonces muchas veces os habréis dado cuenta que cuando tenéis poco hilo parece que los bolillos siempre se están cayendo siempre se está escurriendo y es porque el hilo sobre la madera está siempre sin sujeción aunque hagamos otra doble vaguita que decís muchas siempre se está escurriendo sin embargo en estos bolillos aunque tengan poquito hilo como el hilo que tiene está en la cabeza siempre como que tiene una parte que le ayuda a trabar y a que el hilo no se escurra de manera que todo es cuestión de costumbre yo siempre lo devano aquí arriba y nunca jamás dejo que me devanen nadie los bolillos todo el tema de mi trabajo solamente pasa por mis manos cuestión de pulcritud cuanto más tocamos el hilo evidentemente más se mancha porque se escurre mucho más y porque ese hilo siempre tiende a escurrirse digamos por encima del bolillo a lo mejor es una tontería pero todos los detalles por pequeños que sean que nos ayuden a a nuestros encajes siempre todos son buenos yo hace 30 años que hago encaje de bolillos y sigo aprendiendo todos los días un montón de cosas unas cosas las aprendo por maestras que llevan dando clases y realizando encajes de bolillos un montón de años y otras veces por vosotras mismas que también me enseñáis un montón de cosas entonces era un pequeño consejo y nos vemos en otro ratito caprichosas